Y bienvenidos a la octava edición de Sunderland, el mayor festival de talento joven del mundo. Son las personas que delante de un problema actúan, no se quedan en el sofá. Lo más importante, y lo he dicho antes, es perder el miedo. Si algún día tenéis alguna de vosotros una inspiración, jamás os dejéis arrastrar por la gente que os diga que no. Pero lo que yo tengo súper claro es que no se vale vivir sin sueños. El hecho de tener un pensamiento distinto ya un día, ya has empezado, ya estás resonando internamente hacia algo que todavía no sabes el qué, pero que te quieres dirigir. Y que se construya a través de los valores, ¿no? Al final, lo tienes miedo porque no sabes de qué va. Cuanto más te vas acercando a ello, dejas de tener miedo. Si no le preguntas, pues lógicamente te vas a perder. Es decir, la comunicación es una habilidad básica y a mí me ha acompañado durante todo este tiempo. A la gente joven que las ganas son fundamentales. Para seguir creciendo y estar cuanto más preparados mejor para afrontar el día a día en el trabajo. ¡Gracias!